La peñada y señores, oficiales, comenzamos. El programa más gallero de la red, con la dirección del doctor René, en la compañía del señor Silvestre Carvajal. El programa más gallero de la red, con la dirección del doctor René, en la compañía del señor Silvestre Carvajal. El programa más gallero de la red, con la dirección del doctor René, en la compañía del señor Silvestre Carvajal. El programa más gallero de la red, con la dirección del doctor René, en la compañía del señor Silvestre Carvajal. El programa más gallero de la red, con la dirección del doctor René, en la compañía del señor Silvestre Carvajal. El programa más gallero de la red, con la dirección del doctor René, en la compañía del doctor René. El programa más gallero de la red, con la dirección del doctor René, en la compañía del doctor René. El programa más gallero de la red, con la dirección del doctor René. ¿Cuántos son? ¿Dos días a la semana cómo ves? Pues sí, yo me gusta recibir a los pollitos, todos esos cinco primeros días, darles el vital fuerte con aminoproteín. Y en zonas o en galleras que tienen problemas de diarreas, igual manda un antibiótico. A veces el penestré vitaminado, fosfoxan, dependiendo. Pero sí, y en el lapso del crecimiento, una semana corrida de cada mes. ¿Puedo ver cuál es el micrófono? Bueno, 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 ¿sí se escucha? ¿El mío se escucha? Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. ¿Se escucha el mío? Sí, bueno, 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 bueno. Sí, 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 sí. ¿Se escucha? O me aviento una canción. ¿El de Miguel? ¿El de Miguel? No. Está silenciado. Como pensamos. Bueno, 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 bueno. No. Es que hoy lo regañé, entonces me bloqueó. Ni aguantó nada. Gare, el liceo, saludos. Ahí está el Gare, ahí está. Aquí está, aquí está la señorita Gare, pero no, es rancherita, se nos arrancheré, no quiso sentarse aquí. Sí. Bueno, 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 bueno. ¿Por qué nadie me dijo que no me escuchaba? Si se escucha, dice José Luis Silva. Alex Barrios, saludos, Mike Reina, así se escucha perfecto. Saludos, Gonzalo, Gonzalo. Saludos, Rolando. Entrevisten a Liz Granjita Uroda. Déjame. Hoy vamos a entrevistar al ingeniero Felipe Santos. Ajá. Y que su papá era un Ramiro Santos, ¿no? ¿Y es que era una jugada con un señor? Todas, Doc. Y eran buenas para todas. Son buenas para todos. Y no nos pedían que traigáramos. Corta, podía ser. Ellos estaban, ellos cuando vinieron aquí, Doc, se jugó un torneo padre que lo jugó el licenciado Montes. Me acuerdo, la anécdota esa es que se le toparon, este, no se le toparon los gallos. No llegó el que le traía los gallos al licenciado Montes. Entonces dijo el licenciado, agárrenlos que tengo ahí en exhibición. Eran pollitos, Doc, tenían espuelitas. Y le dijo una persona, licenciado, un saludo, licenciado, si lo está viendo. Le dijo, no tiene miedo de que corra, licenciado. Pues que corran, dice, vamos a cumplir compromiso. Y ahí salimos contra el tutuca, el argentino, con un gallo famoso de revista y toda la cosa. Y qué cree, Doc, que les gano con tres líneas que les mato a todos sus gallos. Sí, les gané en el derbi, ganó el licenciado, pues, con tres líneas me los ejecuté. Estaba, estaba, este, Felipe, estaban los Memigues, estaban los acá de, 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 ¿cómo se llama? De Chilpancingo, venían de varios lados, fue internacional la cosa. Tiene buenos gallos él, licenciado Montes. Sí, sí, Felipe tiene buenos gallos, Doc. Ellos tenían que viajarlos desde, desde Laredo para acá. Y nosotros estaban aquí, que la desventaja es que estaban desvelados, estaban en exhibición, el pollo y la polla. Estaban dos pollas y un pollo, dos pollas y un pollo, y de ahí se sacaron para, para la jugada. Me tocó armarlos y, este, me acuerdo que, inclusive el argentino estaba sacándole un video y le digo, el licenciado, no, 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 no haga eso, porque, de por sí ya ve cómo son la protectora, empieza con tonterías. Y dijo, dice, no, dice, quiero decirle allá para que vean qué hace esa che armita, esa che navajita, dice, no soy yo, es que le hizo tres líneas. Le hicimos un malo que usa su tamaño y dos, tres calones y a cobrar, sí. El gallo es bien bueno, bien derecho los deliciados, es lo que se busca. Y es lo que debemos buscar en navaja, Doc. Buscarnos el gallo bonito, el gallo ganador, el gallo apuntado, el gallo que pegue con la navaja. Esos gallos de, de, de español son muy buenos, entonces, no es por demás meterles cuartitos u octavitos a cruzas, Juve. Meterles tantito, tantito de eso y les das mucha clase y les das mucha puntería. Como el asil, digo, el asil es fuerte, pero si le metes esto con tantito asil, ahí va. Que alguien se aviente la cosa. Yo lo he hecho y me ha funcionado muy bien. Ya la idea ya se les está dando, ¿no? Pero con español de buena calidad, porque hay españoles que sacan juego. A los piqueros les gusta mucho eso. Ahorita le vamos a preguntar a Felipe por qué les gusta, este, que saquen juego. A mí no me gustó un gallo, ese era un gallo que de punta que se, que boxee. Es muy boxeador el gallo, el español. Por eso, cuando se jugaba a los españoles, se revisaba que no tuviera nada de oriental. Porque el oriental no deja pelear al gallo. El oriental es un gallo empujador, empujador. Era el que se jugaba, empujador y empujador y no, se acaba su juego al español. Pero yo le decía al licenciado, hay que sacar gallos que puedan con esos, de ese tipo de gallo. Y los de él eso hacían, o sea, se los cargaban, se hacían tantito de ladito y tras un tiro. Y otra vez lo cargaban y para de otro ladito y otro tiro. Y cada tiro era un corte. Entonces, en poquito rato un gallote así, porque se jugó contra, contra asiles, que fue lo peor. Los españoles contra los asiles, que es increíble eso. Y además con una tontería de peso. O sea, esperan de unos 300 y hay gallos mucho más grandes de los asiles. Ah, o sea, ¿no era igual el licenciado? No, porque en el licenciado lo que iba a hacer es cumplir el compromiso. Ya no iban en su peso, iban a bajísimo del peso sus gallos. El chiste era, pues no, no iba a fallar. Era como director de la UNCAC y este, que no, pues no, llegó a sus gallos. Pues hágale el licenciado, es muy, muy decente. Es una super persona. Él no, no, no falla en nada. Muy bien. Hoy vamos a platicar con Felipe Sánchez sobre todo esto. Sí. Héctor Vázquez, saludos. Aurelio Camayos. Regió Salones. Aurelio Camayos. Aurelio Camayos. Agatha Vázquez de Dinamarca. Aurelio Camayos. Saludos desde Austin, Texas Austin Saludos ¿Cuál es la diferencia de la ponedora y la productora? ¿Y qué pasa si el que es de reproductora las alimios? ¿Por qué hablas del alimento de las ponedoras? Pues hay mínimos cambios aunque sí debe de ser mejor el alimento de reproducción porque el de ponedora pues nada más quieren un cascarón fuerte que no se rompan y en la reproductora pues queremos que haya una fertilidad y que tengan nacimientos muy altos entonces es mínima la diferencia pero sí sería mejor conseguir siempre alimento de reproductora ¿Qué pasa si a veces es difícil porque en algunos lugares se ponen de reproductora? ¿Habes visto que es más fácil conseguir postura? Sí Te dice ahí ya tiene de reproductora no tengo postura antes la hacienda doc tenía el de ponedora piso y ponedora jaula y usábamos el de piso y usábamos el de piso exactamente Sí, 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 sí escucha abajo el micro del doctor no se escucha fuerte no se escucha fuerte dice Alfredo Torres yo tengo muy buenos resultados con aves de Felipe Santos español y oriental me ha dado magníficas aves tienen bueno Jessy César saludos David Palomo David ya están listos para la entrevista David también vamos a entrevistar media de estos saludos médico Sergio Medina Márquez Flores Sistema ya se escucha Chocolepe Carlos Hernández Ubaldo Mata Mauricio Camacho saludos desde el Califas ¿cuál es el antro no centro de baile? el Califas antes había un califas y un barba roja y un barba negra creo que el Califas estaba en portales no sé dónde yo no sé pero dice que una vez iba saliendo un cuate y llegó a su oficina con los dedos todos machucados y que le dice bueno pues ¿qué te pasó? dice no iba saliendo decentemente del Calif y que un desgraciado que me pisa las manos dice iba gatas que decentemente porfirio González saludos porfirio ¿qué pasó porfirio? te desapareces vean si quieres el mago Frank aquí vamos a compartir micrófono si doc que no se preocupen aquí no se dejen de preocupar lo ponemos aquí en medio mire lo ponemos aquí ahí en medio mientras para que se vea mejor vamos a ver igual que dicen que llegó bien borracho doc que llegó bien borracho a su casa y que estaba ahí con la llave y la brigada que yo encuentro ¿qué estás haciendo aquí en tu casa hasta el otro cuadro? estoy esperando que pase mi puerta lo que sea real mi compadre Rubén le contaba en Morelos había un cuate que se emborrachaba siempre y si jugaba a gallos se emborrachó y abrazó al papa abrazado un poste y dice mañana nos vemos aquí a tal hora hacemos las peleas de tanto de ventaja y duro y duro y haciéndole las peleas al poste y lo oyó mi compadre que le dice ¿qué vas a ir a las peleas que quedaste ahí? yo ¿cuándo? ¿cuándo te hagas tarudo? estabas diciendo cuánto de ventaja al poste como que desfiguros escotilla farm saludos señores aquí andamos por Mississippi la verdad que no es lo mismo que el río Mississippi que no hice pipí en el río todos los programas son buenísimos muy bien dice que ya Jesús nos hagan un cambio de música ahí está el repuesto Doc ¿se acuerda que hay otra? sí saludos amigos saludos amigos saludos 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 Gracias. 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 � Gracias. Gracias. ¿Y qué pasó? ¿Que se los quisieron quitar o qué? No es delito, ni jugarlos es delito, amigo. Es delito jugarlos si estás en un lugar donde están cobrando, eso es el delito, el cobro. Ya, ya se oye, dicen por acá. Por eso es bueno tener alguna credencial, amigo, asóciate, ponte en alguna asociación y eso te va a proteger un rato. ¿Y a qué asociación consiguió? Pues la ONCAG era la mejor de todas, Doc. Pero todavía no se ha hecho nada, era una asociación muy seria, a mí me gustaba mucho. Nada más y nada menos que ahí estaba el licenciado Montes de directo. ¿Pero todavía está activa esa asociación? A medias, pero no está de lleno, el licenciado se fue para Mérida y quedó la señora Herminia y él la dirige, pero como que no sé, los he visto, como que ha bajado. Ya se le invitó también al programa, señor Herminia, si por ahí nos llega a ver, o el licenciado, cuando quieran, ya saben que... Dicen que ya se oye, o no dicen que ya no se oye, otro dicen que sí se oye, otro dicen que ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Sí, donde agarró eso el licenciado Montes es una fregonería, porque como es muy serio y sabe mucho de leyes, mucho de muchas cosas... ¿Quién podrá recomendar la mujer, por favor? ¿El licenciado Montes? Hay que convencerlo. Hay que convencerlo, que de lejos, de lejos, licenciado, que al cabo ya ahora se usa todo así con este, con la larga distancia y sería padre. José Luis Coy, Manso, dice que hay cara, ¿sí? Un aplauso a René Chico, hay que poner la cámara que lo vea. Se chivió, regresí, voltea a ver. No, no, es como que era su abuelita, si no. Ya no mueva, ya quedó bien. Ah, bueno. Saludo a don Paco Corona, un saludo a don Paco. Pablo Padilla, Julio Pulido. Mi amigo, el amigo de Monterrey, que preguntaba por Albanis, ahí está Julio Pulido. Con sus buenos Albanis, de sangres de Del Cantrell, nada más y nada menos. Saludos a don Silvio, dice Maui Estudillo. Saludos a don González. Me enseñaron un reglamento que supuestamente ni perros ni ninguna clase de animales podrían transportar. Ah, caray. No, pues no es posible. Un duro de no, tan locos. Vamos a decir. Sí, se pueden transportar. En algunas compañías les piden el certificado que esté vacunado y cosas así. Certificado de vacunación, pero sí se puede transportar. Sí, ya nos van a meter esto también, la vacuna y todo esto. Que pasen la red, chico, para conocer el budicélico. A ver, Renesito. Vamos, boteate en la cámara, Renesito. Sí, ya ha hecho enlaces, amigos. A ver, chequen sus micrófonos. Bueno, bueno, bueno. ¿Te quieren ver, Renesito? Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Probando. Tu cara sonriente. Probando sonido. Me parece ser una sociedad de galleros, solo para galleros con identificaciones, para que no podamos diferenciar, o para que nos podamos diferenciar, perdón, de los creadores a los que juegan. Pues no sería mala idea. Hoy vamos a entrevistar a Ingeniero Felipe Santos. Pues mal hecho, con guía, menos pueden detenerlos, sea Guardia Nacional o sea Guardia Internacional, no tienen por qué detenerlos, y menos con una guía. ¿Qué, que estamos en Cuba o en Rusia o donde, no sé? No, 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 pero ¿qué le pidieron que se regresara o qué? No sé, a ver, platícanos. Platícanos, amigo, para echarles porras a los de la guardia. Se hubieran sacado fotos, que les vale, pero a lo menos que se enteren que están bien, bien aleccionados. Alejandro Cuevas, el doctor no responde, Jube tampoco, caray, cómo dosifico el aceite, dice. No me ha llegado nada. Échale, cómo dosifico. Me han dado muchas quejas eso también, que Jube no me responde, Jube tampoco, dice. ¿50 mililitros en cuánto, Jube? En un kilo. ¿En un kilo de alimento? En un kilo de alimento y a los pollitos a libre acceso y a los grandes 70 gramos por día. O sea, una comida, una comida. Yo lo hago también, porque si no tienen con qué medir, se le pone el chorrito y se revuelve, se revuelve, que esté brillosito nada más. Con eso, esa es la medida. Que esté brillosito, se lo comen y cero piojos. Don Silver, dice, ¿usted con cuántos huevos es lo más que le ha puesto a una gallina juleca? 15. ¿Y sí, los cubren? Sí, 15 es un buen número. Está bien. A una guajolota, 30 o 35. Nos querían quitar los animales que porque eran de pelea. ¿Y eso qué tiene que ver? Alejandro Juevas dice, no, el doc Jube sí responde, el doc René de maíz. Le estuvimos que dar dinero, dice Pedro. Ahí está la cosa, entonces ya empezó a agarrar dinero también la Guardia Nacional. No, no, no se digo que aquí en el país. 800 pesos lo sacaron. Aquí dicen que el más pelón se hace trenzas, doc. Sí. El más chimuelo, más cafierros. Y el más tonto arma relojes, imagínese. ¿Pero para la maldad? May Reina dice, los galleros siempre hemos sido blanco fácil de discriminación. No sé por qué, dice. Pues sí, la verdad sí, así pasa. Pero no, no debe pasar eso y menos darles dinero. Supuestamente, no, que eran, que tenían muy buen sueldo y que por eso, para que hicieran sus cosas bien. ¿Como en qué años son silversos? ¿Se acuerda que hubo una persecución así tremenda a los galleros? Híjole, doc. Cuando estuvo, ¿saben cuándo hubo una persecución muy fuerte, sobre todo en Michoacán? Cuando estuvo Cuauhtémoc Cárdenas de gobernador. Ahí sí lo agarraba a los soldados y se iba a un gallo, órale. Sí, era multa, otra. No podía ni transportarlos. Yo estoy de acuerdo que se lo agarre jugando o en un lugar público o cosas así. O acostando, pero así, como se los agarraban. Es más, iba a un estuche de navajas y se lo quitaban. Yo me acuerdo aquí en Tlalpan, haber escuchado en alguna época, que sería 98, por ahí es 96. Que de repente decían, no, sí, se llevaron a todos a la destinación, a todos los... Fue en ese tiempo más o menos también. Porque él estuvo aquí en el gobierno de la Ciudad. Sí. Se los llevaban todos, doc. ¿Y sabe qué pasaba? Llegaban y, bueno, a ver, ¿cuál es la multa? ¿Dónde está especificado? Ni estaba especificado, ni era nada. Pues, no, pues déjalos ir. O hay que le entren con lo que quieran. ¿Qué pasó? No. Estamos mal. Hay que informarnos primero para poder actuar. En los retenes siempre piden noche, dice. Mal hecho. Digo, es que es la corrupción en México y mientras no lo aprendemos, amigo. No, dice Pedro. Cuarto mundo. Pedro González dice, entonces no hay delito. No. No hay delito. Claro que no. Hagan una entrevista al Furcio de Puebla. Sí, también ya le mandamos mensaje. ¿A Furcio? Manuel, no sé cómo se... Hasta en el Facebook. Saludos desde Guayahuacán, Ciudad de México, Gerardo Ramos. Saludos. ¿Me pueden ayudar con un buen método de postura para aves de tres líneas? Pues ahorita que le preguntamos. Ahorita le decimos aquí al ingeniero. Es más trabajo nada más. Es muy parecido, amigo, nada más que tienes que darles más trabajo. Es lo que acostumbran los piqueros. Dan más trabajo y... Por eso veía yo que tardan en cortar las aves, porque se las engarrotan tanto. Que después de que empiecen a jalar, a que empiecen a aplajar los músculos es cuando empiezan a funcionar. Júbel, que si dices nuevamente, ¿cómo se aplica el aceite? Sí, 50 ml lo revuelven en un kilo de grado. Sobre todo maíz quebrado puede ser o maíz entero. Los gallos adultos lo que coman en el día, más o menos 70 gramos. Y los pollitos y todo, a libre acceso, lo que coman en un día. Un día antes les dejan de dar de comer. Les quitan un poco de la ración para que el otro día coman más. Y al siguiente día les dan un poquito menos, porque como comieron puro grano 100%, se llegan a empuchar si al otro día les dan mucho. No les dijiste que hay que quitarle el pellet, porque no tenga pellet. Debe ser, la comida amigo debe ser sin nada de pellet. Si tú te acostumbras a maíz quebrado y trigo, dale maíz quebrado y trigo, a lo que lo tengas acostumbrado, pero que no sean con pellets. Porque se absorbe el pellet, absorbe todo y ya ni lo aprovechan. Uno les va a tocar más dosis que el otro. Sí, sí. Eddie es amigo tuyo, ¿no? Eddie es ese. Sí, sí, sí. Y maldito, está perdón en la camisa de Jube. Verde chicle, dice. Para que se vea bien. Está padre, muy bien. Es, 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 este... No, pero es como chazadilla, ¿no? ¿Cómo chazadilla? Es camisa, pero como la chazadilla, son esas, este, guayabera, perdón. Ah, no. Guayabera, la chazadilla, sean las cortas y las guayaberas. Yo lo usé cuando estuve ahí con la presidencia. Todos usaban que yo me iba a Mérida y, este, me compraba. Se entreguía esas guayaberas. Guayabera, se hablaba de chazadilla y de guayabera, sí. Uy. Esta es la sección de los llevados. Dice, don Silver, ¿en sus años ya había gallos? Sí, fíjate. No, no es cierto. Dice, ¿quién tenía los mejores gallos de cuarta de redonda? ¿Sabes? Híjole, cuarto redonda, pues, todos tenían buenos los que competían. Yo creo que ese sería malo decir fulano. Ahí están ellos, los santos. En Monterrey se jugaba mucho cuarto redonda, don. Aquí en Nesa se jugaba cuarto redonda con excelentes animales. Excelentes animales. En Veracruz se jugaba también. Aquí en Nesa había un lugar donde se jugaban, pero mucho. El doctor Mack sabía y estaba aquel chocolatero y que no sé qué tanto le decían a los... ¿Ahí se juega más dinero o igual? No, menos, mucho menos. En las peleas de corta... Esas que decían que es más como el... El piquero es más del honor y más de jugar. El doctor Obregón tenía gallos buenísimos. Después también él se le podía entrevistar. El doctor Beto Obregón tenía gallos excelentísimos. El que le costaban 200, 250 dólares. Y los jugaba con 500 pesos, con 100 pesos. El chiste era... Tenía un compromiso con no me acuerdo quién, que de jugar tantas peleas al año. O sea, que a los ocho días se le tenía que jugar las peleas. Y le... Tenían muy buenos gallos. Es más, por el honor, Doc. ¿Qué horas tiene? Son las... 6.40. ¿Por qué es que con... Ya se le murió la mosca. Aquí nos están mandando... Recordemos que se murió el joven Gustavo Eduardo Velarde Almaraz. Híjole, Lalo un este... Hijo de la Madonna. Sí, hijo de Lalo Velarde. Nuestro más sincero pésame, mi buen Lalo. Resignación, ya estaba joven y el joven grande. Sí, sí, sí. Nos los manda el ingeniero Vich. Saludos a Lalo. Saludos a Lalo. ¿Me pueden decir, dice Pietro Ramírez, cuánto tiempo debo dejar pasar entre una vacuna a la sota, viruela y triple avial? Pues, hay gente que lo hace muy rápido, o sea, vacunan a veces hasta los gallos adultos el mismo día. En pollos yo te recomendaría que te esperes unos 10 días por lo menos de cada vacuna. Pero va a depender, a veces ya los libran y quieren vacunar antes y entonces lo hacen más rápido. Sí. Ahí va a depender de tu manejo. O no han metido vacunas y dicen, chin, no quiero meter todas. Pero no dejan que funcionen todas bien. Yo creo que lo correcto es que pongas una, lo dejas que actúe como debe ser. Sí. Y metes la otra, ¿verdad? Metes vitaminas, hay que dar vitaminas antes. Sobre todo eso. Antes y después de la vacunada para no tener reacción. Porque luego lo que pasa es que están débiles nuestros animales y le echamos la culpa a la vacuna. Y dicen, ah, es que lo vacuné y le dio mi gas. Sí, pues estaban bien abulados, es eso. Y no es la vacuna, es el manejo y como esté el animal, ¿verdad? Sí. Ángel Herrera dice que aquí está el teléfono del jurídico. Si llegaran a pasar por otra situación con esas aves, pueden marcar para que los apoyen. Ni guardia, ni estatales, ni policías pueden decomisar sus aves. Espere y les ayude. El teléfono del jurídico es cincuenta y cinco, si lo contamos, ¿verdad? Sí. Diecisiete. Ajá. Treinta y uno. Sí. Setenta y uno. Sí. Setenta y dos. Cincuenta y cinco, diecisiete, treinta y uno, setenta y uno, setenta y dos. El jurídico. Jurídico. Jurídico, ¿qué? No sabemos de dónde, pero es jurídico. ¿De dónde es, Ángel? Aquí nada más nos dan ese dato, pero a ver si usted nos dice. También, Ángel, nos pedían el teléfono de, si nos podías ayudar, de Jim Frisell. Nos los pidió este Jorge Gómez de Pulandero, Michoacán. Saludos, Jorge. Saludos de Granja Las Limas. Pedro González, ya tiene el teléfono del jurídico. Rubén Hernández, saludos. Con ese amigo para hablarles y todo el mundo trae celular a inmediatamente hablar, ¿verdad? Sí. Y si pueden, sacarle una foto a los que, a la patrulla y todo, es mejor todavía. Y si se les puede grabar, mejor. Todos los más datos que tengas es bueno. Alfredo Torres dice, yo he visto peleas de un cuarto de redonda por debajo de los 30 segundos. Sí, sí, en escuela, yo llegué a ver con líneas, por ejemplo, en Guerrero, ahí se juegan muchas líneas todavía. En hay regiones en las que juegan, se matan. Yo he visto matarse de un tiro, en el aire, bro, cae el otro gallo. Sí. Unas, una, una, esa actitud para golpear. Qué hacer para que pongan las gallinas, ya casi pasa el tiempo de sacar y nada que ponen. Pues ya ahorita solitas. Solitas también, que no estén gordas, que no estén gordas. Con su alimento de reproductora. Exacto. Aminoproteína y tal fuerte. Bien desparasitaditas y todo. Con eso ya. Bacuna de Mare, mándale un mensaje aquí a Mare. Saludos. Dice Yacel Cervis, para el Nucastri, ¿qué es mejor vacunado? ¿Con la triple o la del ojo? ¿Para gallos machos? Con las dos. Las dos. Con las dos, las dos juntas. Sí. Puedes meter la del ojo paisano y la triple inyectadas. Lo que platicaba Juvia el doctor, la del ojo te va a actuar más rápido y se va a bajar más pronto el efecto y la otra va para arriba. Entonces, correcto para protegerlos más pronto, ¿no? Sí. Mike Reina dice, si ya tienen problemas legales en San Luis Potosí, marquen al 001 40 44 31 28 60. ¿Otra vez, Doc? Ya se me fue. ¿001? Ahí vamos. ¿001 40 44? Sí. ¿31 28 60? ¿Eso en dónde es? No, es decir, porque el teléfono es de Estados Unidos, pero dice que se tienen problemas legales en San Luis Potosí. ¿Qué han escuchado sobre Granja Quinta del Mar de Tijuana? Si no me equivoco, a ver si haría tan amable de hablar de él. Se ha escuchado mucho, pero casi no hay información sobre la data en redes. A ver si alguien sabe, amigos, de Quinta del Mar. El número lo proporcionaron de la sección nacional para apoyar ante cualquier situación. Muy bien. Manten un saludo para partir de los cuatro de Michoacán. Los cuatro de Michoacán. José Luis Coy, mis saludos. ¿Qué recomiendan para estos calores? Electrolitos. El Vital Forte trae electrolitos, entonces les va a ayudar mucho. Usan también, amigos, el S3-Stop para problemas de shock calórico. Esto se usa mucho en la agricultura comercial, que es ácido acetil salicílico y paracetamol. Paracetamol. Lo usan para shock calórico. Cuando ya está así exagerado, pues sí, aplicarlo. Muy bien, vamos a ver si ahorita que nos diga René, para comunicarnos con el ingeniero Felipe Santos. ¿Lo que yo creo que anda viendo lo de los micrófonos? Sí. Jim Frizzell, ahí está. Jim Frizzell, Twin City Game Farm. Es tremendo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo los embuscará? Sí. 432-332-4850. Agréguenle 001. Entonces, 001-432-332-4850. Lo vamos a pasar a Jorge Gómez. Ahí está mi buen Jorge. Ahí, fíjate, dice Ángel, y disculpen la tardanza. Ay, Dios mío, se resumiraba la mujer también. Chucho Mucinos, saludos a la mesa y en especial al señor Don Don Silver. Una pregunta. Gracias. Se me murió un gallo. De repente, como a los cinco días después de estarlo, lo abrí para checar. No sé si se comió alguna araña o algo así porque comió normal y encontré que tenía las paredes de la molleja verde. Les mando las fotos. Esa es intoxicación, Jugué. Puede ser intoxicación. Si manda las fotos, mejor. Exacto, sí manda, pero puede ser. Yo creo que es intoxicación. Nosotros cuando abrimos uno de los que se embucharon, lo abrimos, lo abrió Barragán y tenía verde la molleja. Tenía todo y verde. Y lo que dijo esto es intoxicación por envenenamiento, por petróleo, cosas así derivadas del petróleo. Y efectivamente se le había puesto acerrín, con el acerrín le ponen petróleo. Y estaban comiendo, comiendo, buscaban algo en el acerrín y fue eso. Y eso es lo que se le encontró en la molleja verde. La hiel como esparcida en el hígado y una tripa. Pues sí, la vesícula vileira está pegada al hígado. Es normal. Saludos a todos en los pisos de Don Silve del Partido Quinta de Guanajuato. Saludos amigos. Ya no nos estamos esperando amigos, me falta que nos conecten aquí para entrevistar al ingeniero Juan Santos. La vacuna de Maré, mandame un mensaje por favor al 55 39 55 82 41. 55 39 55 82 41. John Eller, saludos. Ahorita va a empezar la mera temporada de postura, ¿no? Sí. No es una de gallos. Marzo, que empiezan ya los días más largos, abril. Baje luego las lluvias, pero... ¿Y usted esta temporada cuando saca más un siglo? Sí, en todas, ¿no? En todas, ¿no? En todas, sí. Casi en todas, saco. Parecido. Gustavo... Cuando están bien jóvenes los animales, siguen poniendo nopalos, nopalos, nopalos. Y cuando son jóvenes, no se diga. Las pollas. Sí, da todo el año. En determinado tiempo yo ahorita, por ejemplo, ya en siete años, ya las que se me hicieron viejonas, ¿no? Las uso ya de otro modo. Agarro las hijas que tengo, llevo con sanguíneas y esas las uso ya para sacar, para pelear. Le meto más siglos, le meto algo distinto para que salgan más fuertes. Y quizás como ahí salgan bien. Invítenme a Mauricio Tirofijo. Tiroloco, Tirofijo. Está ahorita en línea, dice, a ver si nos... Si nos ve, si nos... Pásanos su teléfono para invitarle, ya no más decirle qué día. Yo en Grin, ¿qué recomienda para la fertilidad del huevo? Pues lo que les comentábamos, el alimento es importante, la nutrición, los minerales como el Vital Forte, el Aminoproteín que le va a ayudar mucho son aminoácidos y ahorita el roster de reproducción les va a ayudar porque, por ejemplo, aunque tenga la proteína del 18-20%, a veces hay ciertos ingredientes que son deficientes en algunos aminoácidos. Entonces, la lisina y la metionina, treonina sobre todo, son deficientes, por ejemplo, la pasta de soya, la de canola, el maíz. Entonces, con eso les aumentamos los aminoácidos y tenemos mejor desde producción hasta nacimientos. Mauricio Tirofijo dice que es Mauricio de los Ríos. Ah, Mauricio. Muy bien. Es hijo de Mauricio. Ahorita que nos... Si nos está viendo, que nos mandan un mensaje, por favor. Sí, pero yo era amigo de su papá. Él jugaba todas las armas también. Jugó mucho, cuarto, redonda, escuela, todas las armas las dominaba bien. Bueno, David Real dice el Vitade, es importantísimo en la fertilidad. La vitamina D. A D, es el bigantón, doctor. ¿Cómo lo ponemos, David? Platícanos aquí, escríbenos. El bigantón, el bigantón fuerte, es visible en el lago. El coxi lo pudo dar directo al pico. Hay mucha gente que lo usa en la postura. Sí, sí. Así. Pero ahí están las tabletas, ¿es mejor? Ajá. Ya, ya salieron los coxi y tabletas. Presentación de 100. ¿Cómo se da una cada, Hernando? Este, dos días. ¿Dos días? Hoy y mañana y ya. Es para la postura. Es más práctico, la verdad. Para tu tío, señorita. Sí. Que se lleve, que compre las coxi y pastillas. Y que de hoy y mañana nada más, ¿verdad? Sí, dos días. Dos pastillitas y ya. ¿Cuántos huevos puedo almacenar para encubar en apareamiento individual? Sí, dos días a semana. Sí, dos días, amigo. Pregúntele a don Felipe de dónde provienen sus suéteres de Alabama. Muy bien, ¿cuánto le decimos? Excelente programa, yo siempre los escucho, Mike Reina. Gracias, Mike. Gracias, Mike. Entrevista en Arracho, el tigre, ¿sí? El tigre. Sí, muy importante, una buena nutrición, pero es lo más importante. Sí, sí. Para esta temporada, para todos. A ver, ¿ya se oye bien? ¿Ya se oye bien? Yo creo que sí. Yo creo que en aquel micrófono. Nada más para ahorita contactarnos con... Con el guillero. ¿Ya nos conectamos, Ralecín? No. Ya nos conectamos con el micrófono. Ya ves. Ya. Ya. ¿Qué factores contribuyen a reducir el riesgo de tendonitis? ¿Qué factores? Pues se refiere yo creo que al ejercicio, ¿no? Cuando el guillero se embara, pues no pasarse, ¿no? No hacer ejercicios bruscos. Sí, porque también se quema la grasa, después el músculo, ya que se quema el músculo y hasta caer. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo estás, Ralecín? Sí, bueno. Ahí está, Ralecín. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Ralecín? Bien, bien, gracias. Felipe, ¿cómo estás? Vamos a saludarte. Bien, Felipe. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por... Silvestre, se cortó un poquito. ¿Se cortó un poquito? A ver, aquí ya voy a... Muy bien, aquí se escuchó bien. Ahí está bien. Buenas tardes, Ralecín, es el marionista. ¿A tú de ese momento? Sí. Sí. Gracias a ustedes, la presentación, la... A los jóvenes. Fíjate que nos han preguntado mucho sobre pláticas sobre aves de corta. Sí. ¿A ustedes les gusta mucho también las aves de corta, no? Sí, así es. De hecho, criamos la mitad de gallos de pulgar y mitad de gallos de corta. De hecho, mi papá inició con gallos de corta. Él inició con gallos de corta, fueron sus inicios de los gallos y luego podían... Entró en el mundo de los gallos de pulgar, que fue con los que estamos hablando, lo conoció a nivel nacional. Pero así los gallos de corta nos han gustado toda la vida. Tu papá en sus tiempos soltaba, Felipe. Inclusive jugó varias veces contra Jumper. Sí. Era buen soltador. Sí. Sí, es decir, es decir, que mi papá siempre soltó sus gallos. Siempre soltaba tanto de cuarto de redonda. Sí. En fin, me refiero al cuarto de redonda porque acá en el norte jugamos el cuarto de redonda, no las líneas de tiro. Sí. Entonces, antes el reglamento era con soltador. Si recuerdas, no había... Sí, sí. Las reglas de que vas a jugar sin soltador. Y, fíjense, mi papá siempre soltó sus gallos tanto de cuarto de redonda como de pulgar y lo que también en Estados Unidos. Y desde una anécdota muy bonita, también llegó a soltar este congap. Era buen soltador, él le gustaba. Sí. Muchos de los buenos soltadores, Felipe, salieron de que jugaban corta. Porque las peleas iban más al fondo y había que saber qué hacer con el gallo. Y ahí es donde se aprendía más para allá con cualquier otra arma larga. Aquí en Róximo es que las peleas eran de mucho desgaste porque en esos años se jugaba un cuarto de redonda muy pequeño. O sea, realmente eran las cuatro líneas. Sí. Un poquito chiquitito y un pivot tan natural. Natural. Sí, sí. Se alargaban... Darle soporte al gallo, ¿verdad? Sí. Pues ese es el gaste físico porque si recueba las peleas antes eran de 45 minutos. Sí, exacto. Las peleas muy largas, las cosas que se adelantaban, el soltado tenía que estar muy... Muy bueno, sabe lo que se le, sabe conocer las heridas. Sí. Sabe cómo acomodarlos y cómo mantener al gallo para que siguiera peleando. La foto, Juan, está atrás de ti, es de tu papá. Sí, don Ramiro. Así es, sí, es un cuadro que nos hizo favor de regalarnos a mi papá en vida. El señor Gabriel Valenzuela de Tijuana, que le mando un saludo. Él se lo hizo con una foto. El señor Gabriel Valenzuela nunca conoció o alcanzó a mi papá con una foto. Le sacó la... Este... 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 La educación. Sí, sí, sí. Que, por cierto, tiene poco de tiempo que tu papá falleció, ¿verdad? Así es. El primero de septiembre de este año que acaba de pasar falleció mi papá. Sí, sí, sí. Así es. Sí, este... Oye, y en... Pues a esto le vamos a dejar las preguntas, como siempre que él las haga, porque no sabe nada de cuarto de redonda. No, pero no, no entre todos, debemos echar un montón aquí a Felipe. Pero, este... En cuarto de redonda, por ejemplo, ¿qué líneas se juegan o qué tipo de gallos se juegan? Bueno, mire, ha cambiado mucho. Este... Ahora ya no se juega el cuarto que se juraba. Pues ahora se juegan cinco líneas y media, así le llamamos al arma. Hasta seis líneas, que es una más grande ya, de redonda todavía. Y ahora se utiliza... Se dejó a traer la botana natural. Ahora es la botana de aparato, que se llamaba. Es un arma un bravo. Este... Y ahora los traigo también, pues, por lo que vimos, ustedes saben que cuando se cambia el arma, tenemos que modificar, hacer cambios y buscar un gallo desde el punto de vista de la gente que está en una posición despegativa. Pero, desde luego, ahora, el gallo tiene que estar... Se usa de muy buena boca. Y el tema corte, como en todas las armas, el gallo tiene que cortar. El gallo que corta es el que... En pulgada, en escuela, en redonda. Pero sí, ahora, con estas armas, el gallo oriental que se maneja acá en el norte. Es muy veloz. De mucha velocidad. Y hay gallos muy buenos. Yo creo que con cuarto de redonda es menos eventual que gane un gallo. Tiene que ser un gallo muy bueno, Felipe. No, Silvio. Silvio, se cortó un poquito la pregunta. Sí, digo, que ahora tiene que ser un gallo para que gane con redonda. Debe ser un gallo muy supremo. Debe ser gallos fuertes y buenos. Ahí es menos eventual que en la pulgada. En la pulgada, pues, con un tiro se puede ir un gallo. Pero acá no, porque dan y aguantan. Dan y reciben. Y ahí se le ve gallos finos, bien arriados y todo llevado bien. Sí. 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 que saquen el gallo muy liberal el gallito que no le quiten las cualidades que tiene de naturales ahora se utilizan muchos anabólicos y en el gallo de corta me imagino que en el de pulgar también debe afectar un poco pero los anabólicos hacen que los animalitos se hagan lentos aumenten mucho de peso y eso también hago el comentario porque en las peleas como son de poder a poder el anabólico lo utilizan para que el gallo tenga resistencia pero le quitas algunas cualidades como velocidad aumentas el peso del gallito el anabólico bien utilizado como debe ser es muy bueno pero no para todas las actas y en consecuencia corte también como le da más avulculado es más agarrotado o sea que no tiene la flexibilidad que debe tener exactamente se requiere como en el gallo de pulgar también en el cuarto de redonda se requiere que los gallos estén liberales que salgan rápidos a hacer su pelea ahí como mencionaban hace ratito hay peleas que se acaban muy muy rápido pero el gallo tiene que salir así uno agarra los gallos de su jaula en los topas y te demuestran muchas cualidades buenas y hay veces que al jugarlos entran los gallos engarrotados duros no cortan no se pueden mover rápido pero es veces por cosas que les se les ponen en el entrenamiento nos preguntaban acá este que pasaba cuando se le metía algo de español a lo de navaja yo les digo que es muy bueno que es muy bueno nada más hay que saber seleccionar el gallo español y vamos a hacerte la pregunta también que porque les gustaba mucho a los a los piqueros que así les decíamos que el gallo sacara juego con espuela bueno fíjense que no nos gustan los gallos que sacan juego es un ya es un defecto este por la por los gallos que hay en la actualidad antes a lo mejor si si yo oye me tocó ver gallos que sacaban juego don Silvestre pues la pelea se desarrollaba entonces hay gallos que corrían varios minutos no se paraban entonces lo que hacía el gallo que corría pues cansaba al rival y ellos sabían lo que estaban haciendo regresaban y ganaban la pelea verdad entonces peleaban un rato corrían otro regresaban peleaban y así iban iban mermando la postura del contrario pero realmente bueno en mi persona no me gustan este ahora se busca el gallo de una posición firme completamente pegado al gallo contrario y que vaya empujando y tirando de punta ese es el gallo que no se equivoque porque hay gallos tan buenos que en un error una vuelta mal dada ahí pierde uno la pelea si es lo que le decía que comenzaron que el doctor son tan apuntados tan afinados cualquier detallito gana no pierde la pelea si hay veces que los dos gallos se encuentran arriba y en donde se traban hay un gallo alguno de los gallos es más débil de cuello entonces va a buscar la forma de agarrar otra posición y en donde se voltea o donde se atraviesa ahí pierde la pelea en un tiro le dan un tiro muy fuerte y ya no logra recuperarse entonces si se requiere ahora gallitos de mucha velocidad hablando de cuartos redondos y de muy buena posición de pelea si yo jugué todas las armas Felipe y la corta me gustó mucho 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 se aprende mucho para postura y para todos se aprende mucho con la corta si son posturas muy largas los entrenamientos son algunos los sacan en un mes un mes una semana pero si son entrenamientos bastante fuertes que se les se les da a los gallitos para que puedan aguantar una pelea y que tal la cruza de español con navajero bueno como dice don Silvestre tiene que seleccionarse el gallo español o el oriental o el que quieran de corta es muy buena la cruza pero tiene que ser bien seleccionado no puede ser meterse cualquier gallo de corta o español este con cruzarlo con la pulgada tiene usted que ver que es lo que busca de verdad el gallo regularmente los creadores metemos los gallos de corta este para bueno válgase la redundancia para que mejorar el corte de los gallos que corten al cuello que corten a la cabeza pero depende si metes un gallo español que busque mucho la mordida que es un gallito lento entonces no vas a lograr nada los gallos de filo les vas a quitar la velocidad y van a ser entregados entonces se tiene que buscar un gallito de velocidad un gallito de buen corte verdad y que tenga una pelea frontal como decía don Silvestre que no saquen juego que no se equivoquen que no se anden agachando entonces hay que seleccionarlos es buenísimo para mí el gallo pues yo siempre el gallo del futuro se puede decir así es que traiga un poquito de corte en los de filo porque tienen un corte muy preciso te va a hacer una pelea muy dura en las de filo que cuántas peleas se ven que se van a las rayas a las cortas y el gallo que trae la cruzita ahí ahí tiene un poquito de ventaja verdad si no está despatado si el gallito tiene bien su patita de la navaja ahí hay cierta ventajita para un gallo este puro verdad de filo buscando buscando ese tirito preciso para y según tu punto de vista Felipe que te gusta más cruzar el navajero con Asil o con Español fíjese este es bueno de los dos pero hemos tenido mejores resultados con Asiles y con Chamos verdad este con Español también es muy bueno pero siento que buscan un poquito más la mordida con el gallo Asil salen muy veloces o sea el gallo Asil casi no no les quita su velocidad siguen peleando nada más que asemejan mucho el combate a un gallo de filo si se quitan golpes y el corte pues lo agudizan y por decir si se meten gallos con cruce de chamo como los que jugamos acá en el norte pelean un poquito son más defensivos se hacen más defensivos a lo mejor no son tan espectaculares pero ganan mucho en corte ¿no son muy grandes los chamos? ¿no dan muy grandes las cruzas? los chamos puros Don Silvestre son muy pesados ¿verdad? regularmente un chamo puro a lo mejor aquí no nos sirve este porque pues son de dos kilos ochocientos y hasta más grandes ¿verdad? pero los gallos cruzados ya hechos acá en el norte digo el norte del país en todo México hay gallos muy buenos pero yo estoy en el norte y ellos son los que yo veo jugar aquí seguido hay gallos ya hechos que son de origen chamo que tienen muy buena velocidad muy buenos físicos este y un corte muy determinante ¿verdad? entonces ese tipo de gallos buscando bien un gallito que sea liberal que sea rápido un peleado rápido ese se empieza a buscar a cruzarse con las líneas de pulgada que tenga cada galleta de su preferencia yo creo que el español ahí le da muchas 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 cosas buenas por el tamaño ¿verdad? y la clase del español yo creo que en el chamo sabiendo usar el español debe ser muy bueno el español es muy bueno son gallos muy finos y yo he visto peleas me tocó ver en León en el torneo de gallerías una pelea que para mí fue son de esas anécdotas que quedan y no se olvidan en el peso de 1-8 se jugaba el torneo de gallerías este en 1-8 pues entran los gallos más pesados y un partido mete un gallo español o sea al menos traía tres cuartos de español y le toca contra otro partido que presenta un gallo muy oriental entonces pues digo no no creo la veo muy difícil que el gallo español pueda simplemente la estatura los gallos o que traen sangre son muy altos muy bien ¿y qué pasó en esa pelea? oriental al gallo español empieza la pelea y el gallo el gallo oriental empieza a dominarlo de calle ¿verdad? pues lo arrollaba lo empujaba pero lo que tiene el gallo español es muy inteligente empezó a sacar como dice usted bueno son recursos que los gallos buscan yo no sé si el gallo peleara así pero en esa pelea el gallo busca los recursos y empieza a hacer a sacar juego pero en forma de 8 le tiraba y volvía a sacar juego y cada vez que se atravesaba con el gallo le tiraba y el otro gallo atrás de él detrás de él y cuando se atravesaba el gallo español no erraba ese tiro hasta que le tumbó un ojo le tumbó un ojo y el español saca la vuelta se viene derecho y le tira no más de 10 tiros y lo mata entonces yo me quedé sorprendido bueno o sea cuando el español tiene calidad cuidado tienen un corte tremendo te manda un saludo el doctor Eduardo López saludos doctor saludos también Oscar Quesada dice saludos a Felipe Santos desde Durango desde Durango y saludos Pedro Vázquez Morales dice sus chamos son buenísimos con pulgada gracias Pedro gracias pues tratamos de buscar animalitos este que sean para hacer líneas verdad este y han funcionado y ahí pues hay de todo hay veces que no pero pues es prueba y error pero pues gracias a Dios han salido gallitos muy buenos tú este bueno por lo que vemos naciste entre gallos este que nos platicas tu papá porque le empezó el gusto por el ave bueno mi papá me platicaba que pues el gusto de él era también de su papá que su papá lo llevaba en ese entonces a las peleas que se hacían en los en los ranchos verdad porque antes era así este dice mi papá que se ponía en el regazo de mi abuelo verdad y ahí se ponía a ver las peleas a mi papá a mi papá le encantaban los gallos y que dice que el primer gallo que tuvo era un gallo de origen estrella de origen español canelo a mi papá le encantaban los gallos canelo este entonces dice que yo creo que fue su primer gallo yo creo que le dejó muy marcado eso pero dice que desde niño por su papá también le gustaban a mi abuelo oye y hubo una alguna época que tú dijeras no papá yo no quiero ir yo a mi no como que no me gusta tanto fíjese que si siempre me gustaron los gallos pero cuando me separé un poquito más fue cuando entré a la carrera de ingeniería este solamente podía ir los fines de semana pero nunca 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 me pareció o sea nunca quise desistir me encantan los gallos este nomás que por cuestiones de tiempo yo no podía ir y este fue este de las épocas y cuando entré a trabajar entré a la industria este también nomás los fines de semana de hecho salía me recuerdo los domingos salía a la una de la tarde esa idea salía temprano y de ahí me pasaban las peleas ya mi papá estaba allá en las peleas y de ahí me iba yo y este cuando papá jugaba cuando papá jugaba que iba a León a Aguascalientes a mí me tocaba la duda de quedarme cuidar el rancho ¿verdad? cuidar los animales él se iba con mi hermano Ramiro campeón de descanso y pues ellos iban a la jugada Ramiro manejando y papá en la camioneta con los gallos y todo y pues yo era el que pues estaba más chiquillo a mí me dejaban ándale pues a traer el alimento y checar el rancho y todo pero siempre estaba al pendiente muy bien te mando un saludo a tu sobrino Chuy Jesús Ramiro Santos ah Chuy si 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 Marcos bien saludos pero Marcos Jasso también te manda un saludo hay muchos saludos desde desde Vallarta José Moreno te manda saludos José ¿cómo estás José? buenas tardes nos preguntan también que qué diferente qué diferencia ves entre la alimentación en aves de corta y en los aves de pulgada bueno yo manejo la misma cuando están chiquitos verdad este ya cuando los animalitos los de corta los voy a encerrar ahí ya manejo grano quebrado en el de corta grano más quebrado yo si doy pellet a los gallos de mantenimiento desde luego este y a los de pulgada no les quito el maíz entero el maíz entero aquí hay un alimento que se llama lo preparan aquí es local se llama especial para gallos lo diseñó la purina ese es un gallo ese es un alimento especial para gallos de filo este de hecho lo prepara ahí en la en la granja de Arturo San Miguel que le mando un saludo y a Daniel San Miguel muy buen alimento para los gallos de filo este pero está hecho en base de maíz entero pellet este y semillas y para los de corta este le dejo muy poco maíz entero y lo manejo más en semillas este como maíz quebrado y menos pellet por para que no se lo vayan tan pesado vaya esa es la idea de que el gallo de corta esté alto pero no muy pesado los la cruza con asiles brasileños o argentinos que tal funciona con pulgada si lo que lo que viene de argentina y de brasil son de origen chamo este miren me gusta mucho a mí me gusta mucho a mucha gente siento que no les ha llenado esta cruza porque no pelean tan bonito como con otras cruzas cambia completamente el estilo de pelea se hacen defensivos veces tú los sueltas y se quedan parados esperando al rival pero hacen que se equivoque lo que se gana con estas cruzas es el corte y y que los animales son muy defensivos pero tienen un corte muy muy determinante entonces si me gusta mucho la cruza son gallos muy finos se han hecho cruzas en el norte tiene años que hemos estado trabajando estas sangres de brasil y de argentina también vienen de bolivia algunos gallos muy buenos este y son gallos muy finos hay unos hay como hay de todas pero hay líneas de gallos muy muy finas y funcionan muy bien para los de para los de pulgada desde luego hay que pues irlos graduando como se les llama o hay diferentes formas de decirlo pero dejarles un cuartito un octavito de oriental les llamo yo este con lo demás sangre de pulgada es buenísimo y y por ejemplo esos así les o de procedencia chamo argentinos o brasileños este que sabes ellos porque formaron esa línea bueno fíjese que los argentinos y brasileños juegan otra arma juegan otra arma le llaman bubón que no tiene es chatita el arma es chata es chatita y las peleas de ellos son muy lácteas verdad son son este peleas que se pueden ir hasta una hora o pasada la hora este con su sistema de reglamento la diferente pero igual creo que la descendencia ellos vienen de Japón ellos traen gallos muy grandes y ellos pues ahí van haciendo sus cursos para el arma que utilizan pues años atrás empezaron a llegar estos gallos a México este y aquí pues empezaron a adaptar a la navaja de nosotros verdad a lo que es al inicio fue el cuarto de redonda y así es como se fue trabajando con los animales pero en Argentina y Brasil pues ellos lo adaptaron para su estilo de pelea la que tienen ellos nos dice aquí que allá están prohibidas fíjate que no sé no te sé decir verdad así con certeza si están prohibidas o no la mejor es como aquí en México aquí en México lo que están prohibidas son las apuestas y así como ellos tienen esa línea yo te preguntaba esto me iba a referir a esto que tú consideras que en México tengamos alguna línea ya así como decir como los chamos brasileños o argentinos que nosotros tengamos una propia si así es médico este pues fíjese que ya los gallos que hemos hecho acá en esta región vaya no quiero yo que nadie se sienta mal sino en la región de acá del norte donde estamos nosotros ya son gallos distintos es un gallo más chico que el gallo que venía de Brasil y de Argentina pues eran gallos de 2.500 2.600 2.400 ya lo que venía ahorita aquí encuentras gallos de 1.8 a 2.200 excelentes con un fenotipo muy bonito y un estilo de pelea ya diferente a los gallos que importábamos de Brasil o de Argentina que en ese momento que entraban gallos y después pues ya ve que sigue entrando huevo y esas cosas pero si el estilo de pelea de aquí es un gallo más rápido ya yo pienso que si ya hay un gallo que se puede decir hecho en México para estarlo muy bien vamos a ir ahí mezclando entre lo de pulgada y lo de navaja nos preguntaban que que tu suéder que si nos platicabas suéder que son muy buenos creo que de Alabama o algo así si tenemos varias familias de gallos suéder la base la manejamos de Jim Bapia de ellos me gustaron mucho por el corte de esos gallos y tenemos suéder unos que trajimos de Alabama que un amigo me los hizo el favor de conseguírmelos esos los tenemos también me gustan mucho tuvimos de Dean Fair nomás que los hemos ido quitando poco a poquito son muy buenos gallos también pero pues hemos ido haciendo cruzas aquí a nosotros y es lo que vamos este dejando como base ¿verdad? como en los Kelsos ¿verdad? que el inicio de los Kelsos de nosotros pues dejamos como base los de Peter Barker que el señor Jomper se lo recomendó mucho a mi papá y mi papá viajó este a de hecho fue con Jomper Jomper los llevó a la gallera del señor Peter Barker y de ahí trajo unos Kelsos Pati Blancos muy buenos que todavía conservamos nomás que los que tengo ya traen este un toquecito de chamo ahorita que comentas que iban para allá ¿consideras que ha sido factor importante el estar en allá en la frontera que se les ha facilitado tener o buscar aves de buena calidad? pues si es más fácil si es más fácil porque pues estamos es difícil cruzar los animales de la frontera verdad si se puede pero siempre ha sido un punto difícil pero nosotros al estar prácticamente en la frontera estamos en casa verdad los animalitos lo que tardan en cruzar rápidamente llegan y ya están les damos el soporte pues la atención que necesitan de los viajes largos que vienen todo mundo tiene acceso los animales llegan a todo México desde el norte los criaderos más alejados llegan hasta el punto más alejado a México también o sea no se detienen pero pues nosotros estamos más cerquitas la única diferencia es que estamos un poco más cerca pero pues no se crean los criaderos aquí también nos quedan algunos a 10 15 horas donde estamos nosotros hay otros muy cerquitas y otros están lejos pero pues es igual yo digo que es igual para todos ustedes constantemente estaban refrescando líneas o actualizándose en las líneas fíjese que si no constantemente pero si si refrescamos cada cierto tiempo verdad cuando se requería o veíamos que necesitábamos traer algunas gallinas algunos gallos este si si lo hacíamos y que volvíamos con Jim Butler con Roy Brady con Roy Brady hubo muy buena relación en verdad conservamos los giros del señor Roy este más que todo con Roy es con el que más yo este con más frecuencia traía animales y y que tan reacio era tu papá a actualizar líneas que él dijera no pues a mí me gustan más el tipo de aves anterior fíjese que mi papá era no era muy flexible para eso él este él viajaba mucho con con el señor Francisco Corona de Ciudad Guzmán Jalisco eran muy buenos amigos y ellos viajaban les gustaba irse mucho a Sonset a Luciana y veían pelear los gallos y cuando les gustaba algo iban y lo traían simplemente viajaban de ahí este si los gringos no les querían vender los animales ahí heridos a veces decían bueno vamos a a tantas horas estaba el criadero y me acuerdo mucho que viajaban ellos no también Arturo San Miguel los acompañaba este pero entonces no mi papá siempre le gustaba estar viendo cómo cómo estaban los animales conservaba sus líneas y pero si les daba una actualizada hace rato nos preguntaba May Reina se me había pasado su pregunta que dice ¿por qué no le gustan los de navaja? pero si, si te gustan ¿verdad? sí me encantan los gallos de pulgada me encantan si no más que este aquí en el norte yo juego más yo soy más criador que jugador este pero jugamos más el cuarto de redonda lo que pasa es de que nosotros tenemos el criadero y desde mi papá este pues nos dedicamos a vender gallos entonces yo gracias a Dios cada temporada para marzo a mí ya meses me terminaron los pollos para esta época yo ya no tengo pollos casi para vender entonces no puedo jugar regularmente siempre quería jugar y dejaba 20, 25 gallos para jugar algunos dos torneos pero no falta que un amigo oye me falta una corrida me falta un peso me falta esto y pues hay compromisos con mucha gente ¿verdad? entonces era imposible jugar sí sí podemos jugar pero este yo no saco muchos gallos no estamos sacando yo saco 300, 400 gallos de pulgada machos hablando de machos y 300 de cuarto no sacamos como antes mi papá sacaba 2000 gallos 1500 sí sí este y de líneas de navajeras ¿qué líneas son las que ustedes querían? suéter el suéter pues ya ve a mí me gustan mucho los amarillos y los giros ¿verdad? este Kelsos los los brown red tengo brown red cruzaditos con asil porque los brown red puros se hacen bravos los carambas y no no me gusta mucho a mí el gallo bravo porque no se puede manejar uno tiene que agarrar el gallo y poderlo tener en la mano para poder hacer trabajarlo o verlo bien y el brown red de Mel Simis este siempre pues tenía tendencia a ser bravo con las cruzas que le poníamos nada más con el asil es como se ha tranquilizado más pero si los suéteres lo giro lo kelso este lo hatch de Breddy me sigue gustando mucho con lo de Batia tengo esa sangrita combinada y eso es lo que manejamos entonces si te piden por ejemplo algún alguien del público que te pida algún asil ¿de cuáles les recomiendas? los asiles dígese que por medio de Jorge hablando del asil por medio de Jorge Vázquez conseguí yo unos asiles de Jerry Wallace los que tiene Jorge Vázquez él me hizo favor de pasarme este y pues me han gustado mucho esos son los asilitos que manejo yo esos son la sangre de Jerry Wallace y manejo los chamos esos son los chamos que nosotros este criamos aquí con esos los estoy cruzando también la sangre de manejo esas dos dos líneas asil y chamo muy bien muy bien gracias lo de Jerry liga igual para para jugar cuarto redondo que con pulgada no fíjese que no los asiles no no funcionan porque fíjense que estos estos asiles silvestre les tocan la cabeza el gallo de pulgada tú sabes que le pegas un golpe en la cabeza y se duerme se duerme el gallo este y el gallo asil este asil de Jerry Wallace o digo no quiero decir cualquier asile porque he tenido de varias líneas americanos y les tocan la cabeza y pasa lo mismo aunque están cabezones no no soportan el golpe y estos gallos de chamos por decirles puedes moler la cabeza y se levantan a pelear gallos mociados los hemos hecho tablas así finos y les son una son un tienen una fortaleza física impresionante ¿y en el cuerpo también aguantan? perdón ¿al cuerpo también aguantan las cortadas? fíjate porque hay gallos que se ponchan hay ciertas cortadas no todas porque cuando hay unas cortadas al buche al tronco el cuello que se duermen ahí se desangran y no hay postura no hay nada que resista eso ni ningún gallo simplemente se quedan dormidos o se mueren esos golpes son muy duros a la cabeza si en la cabeza le pegas y olvídate aguantan muchísimo me dice que tus creo que tienes quelsos de Pete Baker algo así Pete Parker si de Peter Barger Pete Baker o Peter Barger son los que le comentaba hace rato son los que yo los conservo ya traen crucita de chamo de chamo brasileño de lo que platicábamos y pues utilicé un chamo del color de ellos colorado verdad este y me salen unos la mayoría patiblancos todavía pero uno que otro patamarilla por el chamo que utilicé pero para no quitarles el color y todo busqué entre todos digo que no se puede meter cualquiera busqué uno que tuviera muy buenas cualidades de buena familia este y es es como hicimos la cruza con ellos y es como los conservamos y nos dicen que si no te llegan a salir pintos si si salen pintos si de hecho desde los originales desde que estaba papá salía uno que otro pinto de esos que el son de pinter muy bien también nos pregunta Rubén Hernández que si la cruza de chamo con pulgada que tipo de botana usas y a que parte apunta la navaja pues bueno ahí ya tendríamos que ponernos para entendernos de haber ahí la patita de un gallo o algo yo la botana que no sea muy alta no deben utilizar o muy levantada porque estos gallos tienen un corte natural yo les recomiendo mucho utilizar la navaja recta no navajas muy ganchudas una navaja recta el gallo chamo corta es un gallo que corta muy profundo entonces una navaja recta la utiliza muy bien este vaya por eso es que utilizando esa navaja y que traigan cruzita de chamo van a tener muy buenos resultados y que la botana no esté muy levantada porque hay unas que son muy altas tampoco que sea muy alta ni muy levantada natural o tantito levantadita verdad y como decía papá pues apuntarla al codito pero pues ahí tendría que ver la técnica del amarre y luego como centrarla como ponerla muy bien te mando un saludo Alfredo Torres Ortega desde Puebla saludos desde Alcomulco Ángel Herrera saludos saludos Ángel y Alfredo muy bien este nos pregunta que si son del mismo origen que los de Manolo Torres nos dice por aquí Ángel los animales los 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 pues bueno fíjense que los los nosotros papá los trajo personalmente le digo que Jomper se lo recomendó papá andaba buscando en ese entonces un gallo Kelso este para cría y Jomper le comentó que no lo tenía el que él buscaba pero que lo recomendaba con el tipo de gallo no les soy honesto no sé qué gallo o qué platicó papá con Jomper del gallo que buscaba papá y Jomper lo lleva a él y a Paco Corona recuerdo con Peter y trajeron esos gallos este pero los que tenemos nosotros digo le hago este comentario los trajo mi papá a lo mejor el señor Manolo Torres él los adquirió por otra parte a lo mejor él los trajo personalmente luego si a lo mejor recuerda Silvestre el licenciado Bustamante recuerdo que trajo 10 tríos no sé si recuerda Silvestre sí claro que sí 10 o 20 tríos no recuerdo sí sí claro 20 tríos 20 tríos algo así y pues los distribuyeron ahí pues en México verdad no sé para dónde se fueron pero eran directos de Peter Bar quedaron con muchos amigos de Memo ándele sí sí eso me acuerdo de esos este pues eran gallitos buenos cortadores se defendían sí buenas noches Jorge Gómez dice buenas noches médico don Silvio ¿podría preguntarle al señor Felipe Sánchez si aún maneja los radios de Roy Brady? sí así todos los tenemos Jorge sí sí tenemos los radios de Brady y de David Brady y de Roy de los dos me traje radios y giros fíjese me comenta una anécdota este David Brady en una visita mi primer visita con él este íbamos don Gilberto Carvajal don Lázaro el desondo íbamos varias personas y dice una anécdota yo he llevado una camisa color naranja naranjita traía colores naranjitas y y cuando llegamos este me dice no pues ya nos recibe David Brady y dice bueno todo bien pásenle nomás me dice tú no puedes pasar a mí y no le digo vaya y por qué es que tu camisa le va a lastimar los ojos a mis gallos y válgame era una comida y estaba traía tonos naranjas y dije bueno pues qué error entonces me quedo en la camioneta súper aguitado no manches era mi primer visita con él entonces donde yo estaba había varios gallos este viejos eran gallitos pues yo los veía de edad este eran seis animales y todos radios ¿verdad? de diferentes edades pero todos andaban pues yo los veía viejitos y entre esos gallitos había uno que estaba con las patitas los tenía amarrados en calcitas ¿verdad? y había uno que estaba con las patitas para arriba volteado del hongo entonces ellos andaban allá viendo los animales entonces pues digo bueno déjame levantar el gallo pues estaba con las patas para arriba entonces llego lo agarro lo paro y el gallito camina y me dio Davis Bray y se viene ¿verdad? este y me dijo este ¿por qué lo levantaste? le digo pues es que el gallo estaba con las patas para arriba ¿verdad? y pues lo quise levantar y le pregunto yo este ah me dice sí, sí agárrele el gallo antes de eso lo agarra y le da un beso y lo vuelve a soltar este y le pregunto son radios dijo no hijo yo no tengo radios dijo son murfis fíjese lo que me dijo me lo dijo Davis Brady no me lo dijo mi compadre me lo dijo David Brady me lo comentan son murfis eso es lo que yo tengo dijo no son radios este y son muy viejos dijo y este gallo que levantaste es el papá de todos los que tengo aquí de toda la descendencia dijo y sabes que pásale me dijo pásale este ya me dejó pasar y así fue bueno de esa relación sale y me dice tú que quieres comprar le dije yo quiero gallinas yo vengo por unas gallinas este ok y me muestra se va en un carrito y trae unas gallinas y me las empieza a mostrar una por una y algunas dijo escóge la que quieras entonces pues yo agarraba o sea no me permitía en esa primera vez no me permitía escoger de momento entonces empecé a agarrar por las que estaban tenían unas hasta culecas y eran unas que estaban en buen peso y que traían mismos colores de anillos y patas y las veías similares total agarro como unas 5 y le regreso 8 hembras 8 gallinas y me dice que por qué se las regreso y por qué no te gustaron le dije porque están un poco delgadas y pues bueno me gustaron más estas y me dice bueno te las regalo también esas te las regalo me dijo valga te las regaló o sea de no dejarme entrar me regala esas gallinas y me dice ¿quieres más gallinas? le dije pues me gustaría algunas giras y unas radios ok me dice perfecto entonces trae un carrito y me dice bueno ahora nomás vas tú y dice ustedes me esperan aquí entonces ya me subo al carrito y me paso con él a donde tenía sus lotes de cría entonces entro en un lote tenía unas veinticinco gallinas este y me dice pues ahí están las las disque radios este que él me comenta que eran Murphy dijo agarra las las que quieras las que quieras comprar total agarré ocho pero no me dio red ni nada andaba agarrándolas como podía de ahí las escogimos y lo que si quieres gallinas no pues sí unas giras y me enseña dos lotes de giros un macho con cuatro hembras de giros clemens y me dijo aquí lo que te toco te puedo vender ese lote completo no te puedo vender las gallinas y me traje un lote pero bueno es una anécdota que le platico acerca de los famosos radios de David Brady que él me comenta que no eran radios eran Murphy's yo le sigo diciendo radios porque tal vez esta anécdota muchas no lo van a entender van a decir que no son radios bueno yo toda la vida pensé que eran radios y sigo creyendo pero él me dijo que eran que eran Murphy's son muy parecidos físicamente fenotípicamente son muy parecidos los Murphy's con los radios y no son bravos Felipe los Murphy's no son bravos porque hay unos Murphy's que bueno me regaló una vez unos ay que bravisísimos fíjese que estos no Silvestre yo he ido quitando yo el gallo bravo honestamente pues salen gallos bravos y uno los tiene que tolerar pero hay límites verdad este estos que tengo no son bravos estos estos de porque los combiné con los de su papá porque también le compré a Roy giros y giras y Roy pues me ayudaba mucho porque ¿si me escuchan? ahorita si ¿si me escuchan? si ¿bueno? ¿si me escucha doctor? no es Rogelio ahí bueno bueno ¿qué pasaría? yo no lo sé ahora si a ver vamos a ver si se cortó ¿se cortó? ¿se cortó? ¿ahora si nos escuchas? las escucho perfecto muy bien si así es oye si no dime dime no no de los gallos que como los combinaba con lo de Roy Brady que me ayudaban mucho porque me traía algunas gallinas este y luego me decía bueno regresaba con Roy luego que fue con el que más más relación tuve me decía luego bueno este gallo te sirve para las gallinas anteriores yo me traje los giros crestas de sierra de él y también los los giros este los clenos cabezas redondas y me decían que los combinaran que siempre era muy bueno combinar los gallos cabezas redondas con los cabezas cuadradas de las sagres que fueran ¿verdad? entonces este que era muy bueno combinarlos así y así muchas cosas que me platicó como me decía que sus giros eran buenas eran buenos sus giros por la sangre de Hatch que traía y luego se reía el señor pero pues dice así era según el breve oye y para que esto se ponga bueno dile a don Silver cuáles eran mejor los radio de Brady o los radio de Jumper bueno mire este yo maneje lo que me tocó vivir a mi con mi papá ya los últimos años manejamos más los radio de de Brady los de Jumper siempre fueron gallones pero se nos hacía a nosotros digo sin ofender a nadie sin yo no quiero sin hacer que se enoje don Silver verdad si se nos hacía que eran un poquito más cortadores los de Brady a nosotros verdad pero pues bueno siempre tuvimos también gallos de Jumper este pero y luego yo también hice un poquito más de relación con o sea no viajé más me apoyé más en Brady verdad en los gallos de Brady oye y los gallos de de Dave Brady y de Roy eran lo mismo de David y de Roy si digo consideras que era lo mismo pues fíjese en cierta sangre si como lo giro lo giro lo hatch si este pero ellos tenían por decir David Brady unos quelsos este muy buenos y no los como le diré no eran tan famosos como sus radios o giros y Roy Brady tenía unos retintos que recuerdo que una vez le pregunto y le digo y estos que sangre son verdad porque pues tiene los hatches tiene los giros tiene este los radios pero esos eran unos retintos patas amarillas muy parecidos a como si fueran albanes pero pues le pregunto yo y me dice sombre me dice sombre no me dijo si era de esto lo otro oiga y estos retintos que son sombre buenísimo entonces yo los traje y yo deducía dije bueno tiene que ser una cruza de hatch con radio porque pues eran unos cabezas redondas la mayoría patas amarillas retintos y pues siempre yo supe que tenía sus gallinas giras sus tres ángeles radio giro y hatch entonces yo me traje esos animales esos retintos en varias ocasiones y yo los metía cría porque eran buenísimos y le metía suero yo les metía sangre suero amarilla que era sangre ya de nosotros de línea y no me daban ni un patas verdes a que voy esto que si hubieran traído cruza hubiera sido la cruza que yo creía que era hatch con radio pues a uno que otro me hubiera salido con patitas manchadas o algo pero no mantenía la pata amarilla siempre gallitos muy buenos esos eran cachetes traían cachetes blancos también exacto sí algunos sí 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 orejitas blancas orejitas blancas sí nos pregunta aquí Javier Mendoza que si todavía crías alban y retintos de Jim Batia si tengo poquitos sí tengo poquitos pero todavía crío ahí los conservo dicen que eran muy buenos muy cortadores cruzados con radio de Brady salen muy buenos oiga muy fuertes mucha fortaleza tienen esos gallos álvanes este y el radio pues el de Brady por eso me gusta siempre han sido muy veloces ¿verdad? tienen muy buena velocidad cortan pues se defienden yo digo se defienden bien ¿verdad? sí muy bien por aquí dice un amigo el amigo Eddie dice yo he escuchado de boca de Gary Richardson que los mejores radios son cruzados entre la línea de Brady y la línea de Jomper pues dice este puede ser que sí yo nunca lo hice este pero es muy probable que sí eran muy buenos los dos ¿salieron de lo mismo los dos? vienen de donde mismo el mismo origen exactamente nomás que yo creo que con Brady se abrieron un poquito y luego vuelves a juntar la sangre y eso es excelente claro metió más gas Brady que Jomper a los radios fíjate que sí había unos gallitos tan buenos este Hatch con radio me encantaban para el combate muy muy veloces muy rápidos muy buenos por eso es lo que les comenté hace rato este que decía Brady que Roy Roy decía que sus gallos Kiros eran buenos por la sangre Hatch que traía entonces yo una vez le digo también a Roy una de las primeras veces que voy este pues de hecho fue la primera vez también que fui con él pues ya me presenté su hijo el señor Ramiro Santos entonces me dice ¿qué buscas o qué quieres? le digo yo quiero unos gallos giros puros le digo yo quiero unos gallos giros puros dijo ah no tengo no no tengo ah ok ok este tengo giros buenos me dice yo tengo unos giros muy buenos si quieres te puedo vender algunos giros muy buenos pero puros no tengo así me contestó él son anécdotas le dije bueno pues quiero unos giros buenos y si si los de Brady eran manchaditos no son tan no eran tan si tenía algunos capas blancas pero él decía que todos traían de Hatch muy bien nos pregunta José Manuel Romero que en cuanto sale un trío de Kelso Barker los doy los tríos en 10 mil pesos hace empezando el año desde diciembre empecé a ver puse a la venta unos lotes era un macho cuartetos ya nomás les digo yo lotes era un macho y tres hembras por 11 mil y los tríos los estuve dando en 9 mil verdad este y pues la idea era poner 25 lotes pero en el 15 publicamos creo 15 14 o 15 ya después se nos terminaron gracias a Dios pero ya por eso no publiqué más pero todavía no sé si me queden gallinas Kelso yo creo que tendría que ser hasta la próxima temporada machos si ten pero hembras creo que ya no por qué ¿por qué crías menos aves que tu papá porque cuando este papá estaba el rancho que teníamos lo utilizó bueno pasaron los ferrocarriles por el rancho entonces el gobierno no nos los decomisó porque se le pagó al precio que el gobierno quiso desde luego pero pues el rancho se perdió es donde se criaba más entonces nosotros tenemos una granja y entonces pues ya tuvimos que criar menos pero pues fíjese que estoy muy a gusto criando menos porque el crío siento que los atiendo mejor y pues usted sabe se batalla mucho con la gente y así teniendo menos siento que que les damos muy buena crianza y estoy muy al tanto normalmente estás ahí un rato diario todos los días todos los días estoy ahí nomás los sábados los domingos pues estoy con mi familia o en la jugada de ahí y y en los sábados estoy un ratito para pues para estar bien también en casa porque si no pues me van a echar fuera ¿no? ya saben como son las señoras sí, sí, sí oye también querías rancher poquitos poquitos rancher sí, también tengo pocos de lo de Gary Gillan son buenos cortadores ¿crees que esos traigan ahí un poco o mucho de asilo? sí sí, sí lo traen desde luego no sabemos cuánto o cómo los hicieron pero sí, sí traen de asilo se les asulta las pollas se les ve mucho y ahí hay animales fíjese que hace uno las cruzas y cuando salen puros uno sale asilados completamente y dices oye o sea que se regresa mucho a lo asil ¿verdad? pero sí, sí trae el gallo rancher el lazy rancher sí trae bastantito siento yo sí, sí este ¿con qué de tus líneas que no tengan asil? este ¿qué cruza utilizas para competir contra los asiles que ahora ya hay en todos los eventos en mayor proporción? sería yo utilizaría los suéter y kelso los kelso de Peter Barke esos animalitos cortan cortan tienen su cualidad de corte ¿verdad? yo ahora los tengo cruzados también ya no los tengo puros pero por decir vamos a quitar los kelsos con radio y suéter para velocidad tratar de ganarles en un descuido de la sile en un momento de que ellos se equivoquen tratar de de que por ahí se defina la pelea es que los gallos así les oigan a los gallos que traen cruzas de asilo de chamo sobre todo de chamo si se les enseña a entrar este acá nosotros les damos tres, cuatro entradas los gallos hacen durísimos o sea cuando el gallo se le enseña a entrar y otra vez de otra entrada y otra entrada hay gente que no le gusta que se maltraten los gallos pero si el gallo no lo enseñamos a pelear pues no lo van a ganar un gallo asil o chamo que sepa entrar que se le eduque bien a entrar a entrar a entrar que lo practique es un gallo peligrosísimo si, si ¿por qué consideras que recurrimos tanto al creador americano? pues es mire le voy a ser honesto muchas muchos criadores a lo mejor buscamos un gallo muy bonito más que bueno y en Estados Unidos tienen gallos muy bonitos muy bien creados tienen lugares que son como paraísos para criarlos y hay lugares más humildes de todo pero tienen buen alimento hay buenos alimentos los saben criar y tienen gallos muy bonitos y eso le llena la pupila al 90% a lo mejor de los criadores ¿verdad? entonces veces pecamos en buscar un gallo de marca que quiere un gallo de fulano un gallo de sultano sin decir nombres y no buscamos la calidad la descendencia de un gallo que tenga corte que sean gallos ganadores no que porque ganó uno y pues sí pero los otros cinco hermanos no sirvió ninguno no ganó ninguno que ya sabes que era todos tus hermanitos ganaron esto pierden pero tienes un porcentaje de peleas ganadas alto entonces buscar esas líneas esas líneas de gallos ganadores que no sean tan bonitos a lo mejor bueno pues yo como les digo a la gente pues los gallos son para pelear si quieres algo para ornato pues entonces consigues alguna otra ave pero el gallo es para pelear uno busca buenos peleadores pero yo siento que por eso se busca el gallo americano tienen gallos muy buenos y todos sabemos que hay gallos muy buenos y otros gallos muy malos también entonces buscando bien y siguiendo algo adecuado pues los encuentra uno pero aquí en México hay gallos extraordinarios y hay gente que cría gallos muy muy buenos ¿a ustedes se les facilita traer alimento para acá? de Estados Unidos no se puede este está prohibido el paso si nosotros damos alimento mexicano antes si se podía ahora se daba mucho americano antes si se podía si se puede traer si se pueden pasar ciertos bultitos pero criaderos ya grandecitos pues no podemos este traer de a bulto dos bultos pues nosotros damos cinco bultos diarios por decir cuatro o cinco bultos diarios ¿por qué no se puede? tienes que hacer todo el trámite para poderlo traer o de aquí lo está hay cierto hay cierto grano que no está permitido entre ellos era el maíz yo tuve forrajeras y una vez se me ocurrió traer un alimento para caballos para caballos de carreras aparte que me salió muy caro este tardé como tres días estaba aquí en la frontera nomás de cruzar el puente o sea las dos cidades están pegadas tardé más de tres días en el trámite al final ya cuando lo pasamos y todos los pagos que se hicieron aquí salió carísimo el alimento entonces se lleva se hacen muchos trámites muy largos y realmente no es conveniente o sea a lo mejor si es para el consumo de sus animales por decir pues sí se podría verdad pero digo son trámites largos hay algunos granos o sea tienes que checar bien ahí este pues las reglas para la importación de alimentos porque hay granos que no pasan simplemente no pasan y si el alimento está compuesto con algunos granos que no son permitidos pues no van a pasar y nos comentabas que el alimento que hace don Arturo San Miguel también es de buena calidad sí muy bueno sí 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 le llaman especial para gallos es muy buen alimento está enfocado en los gallos de filo porque hasta donde yo se creo Daniel me comentó que la purina se los diseñó a ellos para esta región como aquí es una región muy seca y los gallos se mantienen con muy bonita pluma entonces el alimento es muy bueno está hecho en base a pene maíz entero semilla de girasol chícharo trae algo de núcleos ahí es un alimento bien balanceado está muy bueno muy bien Javier Muñoz nos pregunta que si nos puedes que que nos puedes platicar de las líneas de Junior Bell que tienes ¿querías también de Junior Bell? a mí me pasó unos copetones tengo unos copetones algo de Cowan que también vienen de Jorge Vázquez esos Cowan son cortadores yo los vi jugar cuando yo los veo jugar al principio se los vi aquí en Nuevo Laredo al Busch un partido que se llama Busch tal vez lo hayan visto porque anduvo por todo México yo ahí es cuando empiezo a ver esos gallos de Junior Bell que es muy difícil que venda gallos tienes que tener muy buena relación con él o tener amistad como la tiene Jorge Vázquez entonces yo no les veía muchas cualidades de combate que dijeras bueno gallos extraordinarios no pero un corte terrible un corte en un tiro definía la pelea y yo no les veía cruzar y así por ningún lado caritas chiquitas esos giros como ganaron aquí en la región de aquí en la región fue una Reynosa Monterrey bueno o sea hicieron sería un lote de gallos o yo no sé verdad pero muy muy cortadores muy cortadores eso es lo que yo puedo definir esos gallos los cubo en Rauke de igual gallitos de corte yo lo que tengo lo utilizo para el corte ahí le meto suéter o le meto lo giro de Brady y ahí nos va si 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 este ¿usas incubadora? incubadora y gallinas también este pero así incubadoras este es como saco la mayoría ah muy bien Juan Rivera nos comenta que si has cruzado copetones con suéter fíjese que no mantengo la línea lo copete con hatch la mayor parte y giro verdad este lo mayor con giro yo le meto lo clemens y ahí es como estoy cruzando la giro clemens de la origen de Brady con lo copete junior ve lo topi y ahora ha salido muy bueno corta ahí le meten por decir yo lo hago porque como le digo a mi me piden gallitos para venta a eso así juegan muy bien son gallitos muy buenos a eso le metes hatch y sería extraordinario se me hace un y todo va mejor a esa cruz de qué de Gilberto si sabe ah sí sí Felipe nos pasaron acá una noticia mala no sé si sea cierto qué sabes del variante de Gilberto Carvajal de don Gilberto fíjese don Silvestre que ya tiene rato que no hablo con él este tiene rato que no no pues digo no he hablado con él soy honesto no sé cómo esté don Gilberto ahorita lo mencioné porque con él viajé varias veces a Estados Unidos este pero hace rato que no hablo con él don Silvestre para que él le he hecho mentiras sí porque ya ves que luego pasan noticias que no por eso no quisimos decir pero decían que había fallecido fíjese no no sabría ojalá 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 don Gilberto esté muy bien verdad porque perdí comunicación con él don Gilberto era compadre de mi hermano Ramiro y hablaba mucho y cuando Ramiro estaba vivía venía mucho él o Ramiro iba para allá para la ciudad de México pero cuando fallece mi hermano siento que como que se separó un poquito de Don Gilberto todo está bien todo en orden pero pues su compadrazo era él era su amigo nos pregunta Dabo ah perdón perdón nos pregunta Dabo Jiménez con que cruzas los giros lo giro de Brady regularmente con más giro cruzo los dos giros de Brady lo crestasierra con la cabeza redonda lo estoy cruzando con lo topi con lo copete este regularmente mantengo el giro ahí para salen muy buenos y que siga mantenerse la familia giro para combate suérez y hatch con suérez y hatch salen extra unos giros patas amarillas con suérez es lo que me están pidiendo no tanto con radio más con suérez es como me lo están pidiendo mucho que bien vas a ya ya piensas venir alguna ocasión a participar por aquí por estos rumbos fíjese que me he quedado con ganas de participar en ese entonces no sé si siga César Cornejo este hace años que hablé con él y me decía tenía la invitación ya ve que había que hacer puntos para participar en los torneos grandes ganar torneos pero como yo no estoy jugando me dicen hombre tú vemos la forma para que vengas a jugar si quiero la verdad si quiero jugar tengo que preparar dejar unos animalitos y hablar con mis amigos esos son para jugar yo porque digo que regularmente oye me hacen falta unos dos cuatrocientos y se van descompletando verdad pero si si quiero pronto pronto nos vamos a ver por allá primeramente nos va a dar gusto Felipe saludarlos por acá también a mí don Silvestre te mando un saludo José Fernando Estrella desde Yucatán hola amigo Fernando saludos Fernando saludos sí sí el buen Fernando muy bien oye este cómo te puede contactar el público pues mire por medio pues mire casi tenemos la página de Quinta FS en el Facebook o mi página personal Felipe Santos por Facebook ahí es una de las formas este que que pueden contactarme igual les puedo dar mi número de Whatsapp verdad este también hay mucha gente me contacta por Whatsapp que se lo van pasando no sé si creo que no lo tengo en la ahí en el Facebook pero igual se los puedo dar a ustedes si gustan con todo por favor sí mire mi número personal es el 867 168 8195 ese es mi número de celular y Whatsapp estamos a sus órdenes muy bien ¿cuál es don Silvestre? es 867 Felipe 168 8195 exactamente muy bien pues Felipe este te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros en el programa este nos va a dar mucho gusto ojalá en alguna ocasión puedas estar por acá y en la zona centro del país y podernos saludar personalmente no hombre pues al contrario gracias a ustedes por la invitación verdad este aquí estamos ya sabe a sus órdenes y pues me dio mucho gusto saludarlos don Silvestre hace mucho no lo veía si aquí andamos Felipe y médico pues muchísimas gracias también por las vacunas o sea como me ha ayudado verdad con las vacunas de Marek que acá se batallan mucho yo las compraba en Estados Unidos pero ya no las pude traer de allá este muy agradecido médico no estamos para servirles yo también los conocí a ustedes en una expo de tradición gallera en Toluca en las expos que organizaba la doctora Guillermina y don José Miranda ¿cómo está tu mamá Felipe? mi mamá está muy bien este ya está mejor tuvo un tiempito que anduvo pues por la pérdida de mi papá sí de dos meses y le pegó muy fuerte pero ya gracias a Dios está mucho mejor hay saludos a la de parte de nosotros de su parte y nuestra de todos con todo gusto claro que sí muy bien pues muchas gracias Felipe y cualquier cosa que se ofrezca el programa de ustedes algo que quieran promocionar algo que quieran compartir con el público no duden en contactarnos hombre muchísimas gracias igual aquí a sus órdenes cualquier cosa que necesiten de acá de Nuevo Laredo del norte estamos a sus órdenes para servir gracias Felipe ojalá no sea la primera ni la última Felipe que estuviéramos en contacto para platicar bien interesante no platicamos ni el ni el 1% de los de lo que sabes hombre gracias gracias aquí estamos a sus órdenes ya sabe cuando guste bueno pues te manda un saludo José Ibarra desde Cortijo Linares oh José el licenciado Ibarra amigazo este él es uno de los partidos más fuertes que hay acá en el norte de cuarto de redonda tiene excelentes gallos muy bien pues muchas gracias y saludos a toda la familia hombre gracias igualmente médico transignestra a todos los que están ahí gracias hasta luego gracias hasta luego dice David Ra Júve no te duermas ya hace ratito estás es bien interesante platicar sabe mucho de gallos de extranjero sabe mucho de gallos son personas muy decentes por eso son amigos del señor San Miguel y de su hijo que también son bien decentes exactamente tienen muy buenas aves todos ellos de todo el tiempo han tenido muy buenos 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 ejemplares cuéntale juez dicen al Júve Bonifacio Andrés Vázquez excelente programa gracias amigos gracias a todos por seguirnos David ahorita te contacto para que veamos cuando programamos tu charla contigo doctor Lalo López saludos gusto saludarlo nos vemos gracias Júve gracias don Silvia gracias a todos nos vemos el próximo jueves saludos gracias Júve Gracias.